Que tal si volvemos a enamorarnos Que tal si dejamos el pasado a un lado Que tal si empezamos desde cero Que dices si volvemos a intentarlo Después de la tormenta siempre llegará la calma Era difícil evitarlo y se cruzaron las miradas Aún sigue vivo nuestro amor Sigue tan brillante como la luz del sol Desde cero contra el mundo entero Solo vos y yo Como la última vez Desde cero contra el mundo entero Solo vos y yo Como la última vez Como la última vez Que dices si empezamos desde cero Cuando vos me miraste En mi mente recuerdo otra vez Vos y yo tomando café Con el clima de San Rafael A este amor demole otro chance De cero a cien y que avance Olvidemos todos los percances Vos sabes que yo soy y tu eres mi balance Solo vos y yo En el mismo balcón Ay mami inténtalo Aún sigue vivo nuestro amor Sigue tan brillante como la luz del sol Desde cero contra el mundo entero Desde cero contra el mundo entero Solo vos y yo Como la última vez Desde cero contra el mundo entero Solo vos y yo Como la última vez Como la última vez Que dices si empezamos desde cero Y aquí me tienes Ya tiré una fe A mi brazo vuelve Hay que darse otra oportunidad Vamos a dejarlo tú atrás Solo vos y nadie más Una historia sin igual Ejemplo pa' los de allá Nena, ¿qué me dices? Desde cerro borrando cicatrices Desde cero contra el mundo entero Solo vos y yo Como la última vez Desde cero contra el mundo entero Solo vos y yo Como la última vez Como la última vez Que dices si empezamos desde cero Tengo cero contra el mundo entero 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 Gracias.